Medellín Este es de 1800 Hombre, el carro lo hicieron en 1900 Los carros son hechos en 1900 Claro, el modelote lo hicieron en 1910, el primer carro del mundo O sea, 1800, había un carro pero muy... El carro es bueno Miren este, vean ¿Este es cuál? Cadillac Este carro es de 1940, la hazaña Costó 1.440 dólares y tiene 130 caballos de fuerza Este es un móvil de 38 Costó 1.163 dólares y 110 caballos de fuerza Por super de luce, 47 Imaginen que este carro lo hicieron dentro de dos años, nací yo Imagínense que tan viejo soy yo Nací en 49, imagínense ¿Quién quiere ver el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Este es la 35, no? ¿Este es la 35? Sí, este es la 35, no llegamos, sí ¿A 35? ¿Y vosotros vinimos para allá? Miren, la salida de nosotros es aquella Podíamos salir, no salimos nada Ya se ve, ya se ve Miren esa inglesita rodeada por un edificio Mira una inglesita Quedó cerrada por un edificio, ve Démosle la vuelta, démosle la vuelta a esta orilla Se ha ido a otro piso, mira aquí otro piso Esto es un valle muy grande, hermano Es que aquí hay dos de construir, un millón de casas Ah, mire esto Polero, pero todo donde vos estás es así Esto es un valle, hermano Miren la 35 como sigue, ve Bajemos, bajemos del segundo piso, vení Aquí sigue para el área Mirá, mirá el parqueadero, el estadio, mirá Mirá, mirá el estadio Mirá el carro de nosotros aquí abajo, velo, ve Aquí en este parqueadero, que me acuerdo en el que entramos Velo, ahí está La verdad que es muy bonita O sea, es muy bonita Pero el progreso que tiene esta ciudad Miren, todas partes pueden construir aquí Es que la 35 atraviesa la ciudad La 410 es un anillo Ah, mirá un puente peatonal, mirá un puente peatonal Que os veis como cruzan, mirálo ahí Puente peatonal, velo ahí Va a pasar la 35, mirá lo que Sale por aquí, pues ya se ve con que sale, ve El estadio tiene un puente peatonal gigantesco Para pasar la 35, ve Por debajo de la 35 Pero usted tiene más verde, más Y más, y más, y más, como una ciudad como muy más nueva No es tan vieja ¿Y no es grande? Grande, claro Y toda esta parte de aquí, toda esa así planita como se ve ¿Y aquí hasta ellos son los mismos? No, no, esto es más alto Esto aquí es montaña ¿Esta montaña o no se ve? Es como una que planice, es como Bogotá Ah, ya Pero no es así, toda esta bebé de Bogotá, pero sí Pero es muy plano Pero todas las montañitas son muy chiquitas No, vaya montañita porque es muy grande ¿Esta qué? La montaña A ver, es un estadio con una flor Ah, sí, sí, sí Aparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.